... Los retratos a Clotilde son un amor completo, igual que lo son a sus hijas. Él se enamora siendo un crío de Clotilde y yo creo que además ese amor se acrecienta con ese enorme agradecimiento también que tenía por su padre, por Antonio García, su agradecimiento porque realmente había sido...